Y sin importar que le platicamos con nosotros, hay que agradecerle a Dios, que nos crió en toda la vida por amor de sus padres. A ese Dios hay que agradecerle. Y hay que agradecerle, no simplemente con un acto religioso, si lo van a hacer, muy bien. A Dios se le agradece, muy fácil, poniendo el don de la vida, mi inteligencia, mis capacidades al servicio de los demás. Él nos crió para generar valor a los demás, con eso le agradecemos a Él todo lo que nos ha regalado. El segundo gran protagonista, que hay que detener a su favor, ustedes lo saben peor, que es a ellos, a ellos seres humanos, que nos aman a ciegos. Le refiero a su favor. A los que somos padres de su familia, las razones de nuestras vidas son cada una comunicadas con ustedes. Por eso siempre, no me canso de reiterar cada vez en las traducciones, la definición que da Pascal sobre qué es el amor de ellos, a sus seres humanos. El amor de ellos, antes de dar a la ley de Pascal, no se le sorprende. El amor con esta amiga, sin ningún interés, el padre está ahí, no de ellos a patas. Y siempre digo, que sea un papá o un amigo de mi padre, mire, un hombre también, un padre es capaz de mantenerle cinco, y diez hijos no han tenido un padre. Y aquí, esta definición de no se le sorprende, nunca se le sorprende. El día que yo llegué a la bendición de tener ruido en sus brazos, se va a recordar ya esta definición. Dice Pascal, el amor de los padres de los hijos es un amor que nace desde el profundo del corazón. Y el corazón tiene razones que la razón nunca tiene. El amor de los padres de los hijos es un amor que no sabe de lo otro, no sabe de matemáticas, lo sabemos así. Por eso, mi plena, esa gente, las actitudes que ellos tienen que decidir, no con una frase, no es un mamás, no. Sus papás van a estar muy agradecidos. Cuando al paso del tiempo, los que hablan, como yo, como yo, como los hijos, felices, plenos, organizados, que si juntan con un beso o más, no les interesa, si les interesa, ven los que lo dicen, ven los que lo dicen. No pueden ser hombres y mujeres, que lo dicen, ven los que dicen. Eso quieren sus papás. Y por último, es que se dé para los papás. Otro gran consejo. No se les olvide que la gran seguridad no puede sufrir a que hayan sus abuelos, sus abuelitos, sus papás. Al paso de la vida, no es un caso, es el abandono de ustedes. Que nunca les den la vida en la escena de sus raíces, de sus papás y de sus abuelos. Siempre es correcto y especialmente cuando ven el paso de la vida. El protagonista de esta meta que ha aprobado el día de hoy, ustedes saben también muy bien que es este gran cuñado de la E. que por el día que hayan sus abuelos, ustedes saben también que es el gran cuñado de la salud. es el siguiente punto que para mí es importante por favor hagan su historia escriban su historia para que lea mañana a los hijos de ustedes y los hijos de ellos se tengan orgullosos de cada una de las mujeres porque tienen un tono para estar en su historia pocas palabras renuncien a la prioridad acuerden que el ser de Dios es el gran desafío y aquí Dios dio muchos dones para ser católicos de nuestra historia para creer en el claro para no pasar por palabras de que no llegan estima la historia después de toda la vida que no haces porque te regalaba a Dios se llama para ser pocas palabras sus papás los tenemos y los tenemos preparados para el juego de la vida y lo primero que mis papás y el que es aceptado no lo cuentan no pueden tirar la toalla antes de tomarse de su bici y meterse a la cancha eso no se va a nunca un poco no pueden tirar la toalla y ya que fuimos a la cancha de la vida no se limiten a jugar a la defensa no se limiten a empatar en esta vida hay que ganar por cierto amor sus papás para eso los prepararon y por eso la generación de 2016 yo le cambio que la generación siempre me está dando la de aquí es la generación que van a ser constructores de puentes y de adicadores de nuevos constructores de puentes porque los puentes me permiten ver al otro me permiten hablar con el otro me permiten unirme con nosotros para construir una de la noche en cambio los puentes generamos división fruto de lo que hicimos y yo te juro que si ustedes se dedican en su vida a construir puentes y en el mercado van a ser muy puentes y van a ser los puentes capaces y detenidos de ver por eso les pido para construir este mensaje una frase muy grande por otro tenga mucha fe en este país que es México y que lo necesite tenga un gran cariño y entrega a sus papás tenga mucha fe en el TEC que es Juan la Baja y ¿saben por qué? porque este gran país tiene sus papás y el TEC que lo tenemos tenemos una gran fe y esperanza si ustedes me hacen una revelación que va a transformar a nuestro país en un hogar digno y gusto para ustedes para sus hijos y para los hijos de ustedes muchas felicidades que Dios aplausos 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 aplausos